...nuevo confirmado, alguien que va a bailar este año que la rompe, número uno total, nunca estuvo, nunca estuvo, no, figuras, figuras, ya van a ver, tengo un montón de chimentos en la calle, pero voy a contar una confirmación hoy, la gente que está agrandada, la gente que pide delirio... ¿En serio? ¿Ya? No sé por qué me imagino las agrandadas. Siempre hay. Agrandadas o agrandados. ¡Ah! Hay un varón y una... ¿Te contestó Piquín? No. No, pero...